Hola, mis amores, ¿cómo están? Espero que todos ustedes estén bien. Aquí yo nuevamente, Judy, la diva del tarot, para tu predicción semanal, Piscis. Claro, es tu turno ahora. Y qué bueno, bueno, diciéndoles que los quiero mucho, que les deseo siempre lo mejor, y que bueno, aquí venimos, del 14 de junio al 20. Vamos a ver, ¿cómo van a estar esas energías en el amor para ti, Piscis? ¡Ay, Dios! Con mucho cariño para todo usted, claro que sí. Así que bueno, vamos a sacar una cartita para identificar esas energías, ¿verdad? Para ustedes, claro, vamos a ver. ¡Ay, Dios mío! Una cartita por aquí. Bueno, el colgado. Hay situaciones que no están bien, ¿verdad? Nos sentimos molestos por algo, estamos pasando por alguna situación, hay un alejamiento, quieren, esperando de que la otra persona sea que se mueva. El colgado. Bueno, todas esas situaciones pueden ser. ¿Verdad? No sentirnos a gusto, estar mirando las cosas de otra forma, de otro ángulo, mirar cómo se manejan las cosas. Estamos en espera. Y bueno, pueden ser los dos, porque te salió para los dos, ¿verdad? Así que bueno, también puedo ver que es un signo agua muy fuerte aquí para ti, Piscis. ¿Ok? Puede ser tú que te sientas así por situaciones vividas o experiencia con esta persona o simplemente cosas que te están pasando en tu vida. ¿Verdad? Bueno, vamos a ver qué más, qué más, qué informaciones más nos dan esos guías, seres de luz, ángeles y arcángeles, ¿verdad? Para ustedes, vamos a pedir el corte exacto para revelarle a ustedes esa interpretación, ¿verdad? Bien, clara. Y bueno, ayudarles en esas situaciones, claro que sí. Vamos a ver, a barajar, piensen en esas personas, en la situación. Ustedes pueden preguntar la situación de ustedes, en yo barajando, las energías se mueven y ustedes me ayudan en la conexión, en la canalización, claro que sí. Vamos a ver. Aquí hay mucha tristeza, ¿verdad? Estamos sintiendo un tiempo de reposo, no querer hacer mucho, estar tranquilo, recuperarnos de algo, pensar en algo, tomar decisiones, valorarnos, sentir lo que sentimos dentro y bueno, llegar a decisiones, ¿verdad? El ermitaño es el recogerse por alguna razón fuerte que no ha pasado en la vida o con esta persona, ¿verdad? Y así estamos. Mira, vienen cambios para ti, que bueno, ¿cómo te veo a ti? Bueno, con deseo de declarar, de decir algo, de dar una declaración de amor, con deseo de mensajear a una persona y decirle, mira, te amo, te veo con ese deseo, eso es lo que tú quieres con esta persona. La otra persona quiere una felicidad contigo, quiere alegría, quiere triunfar, quiere celebrar. La relación en sí vino a un nuevo comienzo. Aquí hay un signo, agua muy fuerte y hay un signo tierra también. Aquí yo veo que aquí pueden venir situaciones donde comencemos, un nuevo comienzo, pero las cosas a veces pueden ser de tres, ¿verdad? Aquí puede ser muy claro que hay situaciones o de afuera o de tres, ¿verdad? Pueden venir finales aquí, ¿ok? Pueden venir finales aquí. Las cosas se ven muy bonitas, tenemos mucho amor, pero a veces las situaciones de afuera sacuden una relación, ¿verdad? Mucho trabajo que hacer y vamos a ver si se puede. Yo iba a decir, mira, esta es la carta definitiva, esto es ya para más después, ¿verdad? Pueden venir finales que con trabajo pueden traer nuevos comienzos. Esto es ahora lo que estamos buscando. Van a venir nuevos comienzos, ustedes van a hablar, van a, ¿verdad? A verse, a hablar, a como sea, un nuevo comienzo, hay movimientos positivos, pero cuidado porque aquí hay terceras situaciones, terceras personas que pueden en las decisiones y en el encuentro pueden venir a, a venir al tema o salir a relucir y pueden traer problemas entre ustedes, ocasionando aquí un distanciamiento que después con trabajo pueden volver otra vez. Pero bueno, yo digo que esto todo se puede evitar porque lo que estamos mirando aquí que viene un nuevo comienzo, que bueno, este corazoncito es por situaciones de lejos, tal vez hay situaciones que no están claras, vivimos una ilusión, ¿verdad? Aquí pueden ser también situaciones de vicio donde hay personas que están bien un momento y cambian, son también lunáticas que están bien y cambian. Esta carta habla de muchas emociones que pueden cambiar, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ¿verdad? Son emociones, son copas y tanto puede hablar de que una persona puede cambiar de estar bien a estar enojado, de estar tranquilo a estar así, inquieto, ¿verdad? Habla de vicios también, ¿ok? Y este corazón puede ser no necesariamente una tercera persona, puede ser, claro que sí. Así que yo pienso que con trabajar en esta relación ustedes pueden hacer muchos logros. Aquí yo veo que la relación tiene un potencial muy bonito, que trabajando mano a mano y juntos en unión ustedes pueden lograr muchas cosas. Esto va a cambiar, viene un movimiento ahora ya pronto, ¿ok? Donde ustedes pueden hablar con esta persona, comunicarse, pero cuidado porque hay situaciones de afuera que empañen otra vez el tres de espada, trayendo fricción al corazón, heridas, ¿ok? Vamos a ver, ¿qué te aconsejan los guías a ti? Pisis, vamos a ver, vamos a sacar unas cuantas cartitas aquí para ayudarte en este tema. Vamos a ver situaciones que están ahora mismo en espera, sacrificio, nos alejamos, queriendo, nos alejamos porque sí, porque no estamos bien de ninguna manera contigo, sin ti, ¿verdad? Y preferimos mejor esperar un cambio o una señal y estamos en eso, ¿verdad? Y cuando llegue el momento que nos vemos, ahí vienen las discusiones, vienen los problemas, vienen las situaciones, vienen, ¿verdad? Cualquier cosa. Entonces, bueno, vamos a ver el consejo que te dan tus guías, vamos a ver. Viene intimidad, ¿ok? Viene pasión, encuentros pasionales donde nos entregamos. Eso es ya, ¿ok? Eso es ya. Y también hay mucho deseo en esta relación. Esas situaciones pueden desaparecer. Así es que por eso te sale al final una carta tan bonita que es el 10 de oro, ¿verdad? Donde está ahí un potencial muy grande. Así es que esa con perseverancia, con amor, con dedicación, podemos lograr que esta persona deje esas situaciones atrás, sea cual sea, y no enseñes mucho, deja que la otra persona también se muestre. No le demuestre mucho tus emociones a esta persona. A veces sí le puedes ayudar a un cambio, ¿ok? Así que los quiero mucho. Vamos a sacar una cartita más de los guías espirituales y ver qué te dice a ti. Pisis, vamos a ver, vamos a sacar una cartita más para ustedes. A ver, a ver, no es una tirada súper mala porque está la esperanza, la fe, ¿verdad? están que las situaciones sí se pueden dar. Lo que yo les exhorto a todos ustedes es paciencia, perseverar, hablar, si necesitan ir a terapia o cualquier tipo, ¿verdad? Para ayudar, pueden hacerlo porque hay amor, hay sentimiento y sí se puede. Aquí dice, New Pathways. New, un camino nuevo que se abre para ustedes. ¿Ok? Puede ser que después que pasen todas estas situaciones, este va a ser tu título. A pesar de todas las situaciones que vives, se abre un camino nuevo para ustedes. ¿Ok? Este es tu título. ¿Ok? Así que, ¿qué te puedo decir, Pisis? Que te quiero mucho. Que se suscriban al canal, que me dejen sus comentarios, que le den me gusta, que compartan mi video. Me encanta leer cada uno de sus comentarios. Los quiero mucho. Y bueno, así es. Yo les voy a dar un consejo a ustedes. Miren, todo pasa. En la vida a veces pasamos situaciones que pensamos que todo se nos derrumba. Porque hay temperamentos, situaciones. Ustedes dirán, ¿verdad? Miren, todo pasa. ¿Quién recuerda algo malo que le pasó en la vida con alguna otra persona? ¿Y a dónde están ustedes ahora en otra situación? Todo pasa. Y si permitimos que todo pase y ponemos las cosas positivas, todo viene para mejor. ¿Ok? Así es que es un consejo para ustedes. Levántense, fortalézcanse. ¿Ok? La vida continúa. Los quiero mucho. Suscríbanse al canal y déjenme sus comentarios. Los amo con todo mi corazón. Un besito. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!